La transformación digital en el agro permite ser no sólo más eficientes y sustentables en el proceso productivo. Para poder lograrlo se necesita hacer un análisis de datos, la generación de modelos de simulación, la adopción por parte de los productores y de esta manera asistir a reducir la brecha productiva en el cultivo del maíz un 40%. Desde Corrientes es Nahuel Peralta quien detalla cómo trabajan en investigación y desarrollo en la generación de todos estos sistemas y a la vez cómo co-crean soluciones integrales con el sector público. La agricultura actual está cambiando y exige procesos productivos sustentables con respaldo científico. Desde hace 10 años Bayer CropScience investiga y trabaja junto a universidades, instituciones y especialistas y están diseñando innovaciones colaborativas. Nahuel Peralta detalla cómo el conocimiento, la información y la integración de soluciones digitales pueden achicar la brecha de rendimiento en el cultivo de maíz. Lo que venimos trabajando es siempre generar buena información, basarnos en hacer un buen control de la calidad de esa información, de los ensayos, con buen proceso analítico y después siempre terminan en generar soluciones digitales aplicadas al productor que sean sencillas, simples y muy amigables con los productores a la hora de llevarlas a cabo. Un poco siempre nuestro norte es cómo reducir esa brecha de rendimiento que hoy tenemos en Argentina que es alrededor del 40%, es decir, es la diferencia entre el rendimiento que el productor puede alcanzar versus lo que alcanza y nosotros nos basamos en cómo trabajar para reducir ese 40%. En este camino lo que hacemos es trabajar en entender cada uno de esos factores, los principales factores que gobiernan esa brecha de rendimiento. Primero es el ambiente, el ambiente explica entre un 45 y un 70% de la variación del rendimiento. Entonces el factor clave que uno tiene que manejar antes de empezar a tomar decisiones de manejo de celote de maíz, es decir, antes de tomar decisiones de tecnologías de insumo, de cómo aplicarla. El segundo factor es lo que es la densidad, el manejo de la densidad, que varía entre un 10 a un 22% de cómo la densidad se lleva a la variación del rendimiento. En tercer lugar está lo que es el manejo de nitrógeno, entre un 10 a un 20% y en otro lugar está todo lo que se llama protección de cultivo. Nahueli, ¿hacia dónde se dirige la demanda de información por parte del productor que busca mayor rinde y eficiencia en el uso de insumos? El productor hoy lo que más nos pregunta es en cuanto al manejo de la fertilización con foco en nitrógeno. Es la demanda más grande en cuanto a información. En segundo lugar, todo lo que es asociado a densidad, con foco en la prescripción o en densidad variable, En tercer lugar, es todo lo que es asociado al germoplasma, cómo se comporta cada germoplasma a través de los distintos ambientes, a través de los distintos lotes y después nuevamente todo lo que está asociado a malezas e insectos. Lo que nosotros hacemos es atender con mucho foco en lo que es generación de información y generación de recomendaciones o soluciones integradas, lo que nosotros llamamos soluciones integradas hacia nuestros clientes, en lo que es proceso de innovación, sustentabilidad y digitalización. ¿Cómo es la metodología de investigación y desarrollo que llevan adelante para testear un híbrido y bajo qué premisas para ajustar luego las prescripciones? Un poco el concepto es siempre empezar con el pilar, ¿no? Es entender el ambiente, el segundo es entender la genética, es decir, nosotros en nuestro portfolio de DECAL tenemos todo muy bien caracterizado cómo cada germoplasma se comporta a través de los distintos ambientes. La tenemos de redes de ensayo que abarcan todo lo que es la Argentina, partiendo principalmente de la región templada, lo más sur sería Tres Arroyos y lo más norte sería Salta. Aproximadamente para entender lo que es el germoplasma, la interacción del germoplasma para trabajar en posicionamiento de producto, tenemos alrededor de 270 localidades por año que esas localidades se trabajan bajo tecnologías del productor, es decir, porque antes de hacer un lanzamiento comercial nosotros ya sabemos cuál es la performance o cuál es la ganancia que el productor va a tener con esa genética. Y después tenemos otra red de ensayo que corre a la par, que es básicamente cómo acompañar esa genética para no solo lograr productividad, sino estabilizar al germoplasma, que lo hacemos principalmente acompañándolo con recomendaciones agronómicas de densidad y de nitrógeno. Y ahí estamos alrededor de 70 localidades por año y para que tengan una idea de la dimensión de cómo generamos las recomendaciones o con qué datos, cada localidad tiene mil parcelas, lo cual realmente estamos generando muy buena información y de buena calidad que es la que después termina siendo una recomendación para el productor. ¿Con qué tecnologías están trabajando e innovando para generar información en menores tiempos de análisis? La generación de información, trabajamos obviamente con un equipo interno, un equipo operativo y a su vez también tenemos partners, socios que nos brindan el servicio y cada vez estamos incorporando más tecnologías para mejorar cada una de las etapas de los procesos, es decir, desde la generación de información, desde la parte analítica y después cómo trabajar directo con el cliente a escala de lote. Últimamente estamos incorporando en todo cada uno de los procesos herramientas digitales con foco principalmente con drones, cuando trabajamos en microparcela, para por ejemplo cuantificar quebrado, cuantificar stand count o calibrar las recomendaciones de nitrógeno. Y después nos pasamos ya a escala de lote, donde nos movemos con otro tipo de sensores que principalmente son herramientas digitales como imágenes satelitales que nos permite darle una escalabilidad a las recomendaciones y ganar obviamente agilidad y facilidad a la hora de hacerle llegar las recomendaciones a nuestros clientes. Peralta cuantifica el impacto del uso adecuado del nitrógeno en el ciclo del cultivo con mediciones respaldadas por sensores, imágenes y plataformas de recomendación. Lo que conocemos ya de bibliografía, experiencia propia, datos propios, que generalmente en el cultivo de maíz, en B6, B8 recién absorbe un 20% del nitrógeno total. ¿Qué quiere decir esto? Que después de ese momento, después de B6, B8 absorbe un 80% del nitrógeno total. Entonces nosotros nos tenemos que asegurar que la planta de maíz, entre B6 y B12, tenga nitrógeno disponible y fácilmente utilizable. Entonces lo que nosotros nos basamos es en utilizar estas herramientas digitales para hacer un monitoreamiento, hacer un escaneo del estatus nutricional del cultivo a escala de lote, a través de distintos ambientes que tenemos dentro de un lote y transformar de una manera ágil y sencilla ese diagnóstico en una recomendación de nitrógeno. ¿Y cómo están haciendo estas recomendaciones ajustadas a cada híbrido con plataformas digitales como Cultivio? Ahí lo que hacemos, como bien dijiste, es trabajar con distintas herramientas digitales y creo que la característica básica de estas plataformas digitales son muy sencillas para nuestros clientes o para los usuarios. Entonces básicamente la información que nosotros necesitamos para hacerles llegar estas recomendaciones son muy sencillas, que ya las tienen los productores. A modo de ejemplo, qué fecha de siembra, qué híbrido, qué densidad y en caso específico de lo que es nitrógeno o si tiene muestros de suelo lo que hacemos es toda esa información que nos carga en estas plataformas, principalmente en Cultivio las analizamos y inmediatamente, por procesos automáticos, le hacemos llegar la recomendación para que el productor la pueda aplicar, es decir, simplemente poner ese mapita, ese shape en su máquina aplicadora y que salga directamente ya a la calle o a su lote a aplicarlos de manera muy ágil y sencilla. ¿Cuál es el feedback de los productores a las recomendaciones, a las prescripciones que están proponiendo en base al historial de ensayos y al uso de la inteligencia artificial? Como concepto, antes de salir a la calle con un producto siempre tenemos una evaluación del mercado, es decir, lo que hacemos es siempre trabajar muy cerca con los productores desde la generación de información, como así también cuando hacemos llegar estas recomendaciones integradas y digitales. En general, en las encuestas que hemos ido haciendo a distintos productores a través de distintas regiones y años, hemos encontrado muy buena devolución, muy buen feedback por parte de los productores, para que tengas una idea y poner algunos números o métricas a estas encuestas, cuando le preguntamos cuál fue la experiencia como usuario de estas recomendaciones, estuvimos en un 93%, es decir, verdaderamente un feedback muy positivo, 100 sería el 100% y qué sería, ¿no? Buena experiencia del usuario, o qué entra en esas buenas experiencias como usuario a la hora de incorporar este paquete tecnológico de recomendaciones, es si la recomendación le llegó en tiempo, si le llegó en forma, si está adecuada a las recomendaciones a los ambientes que ellos esperan, qué tan fácil fue el flujo de trabajo, como por ejemplo utilizar cultivio o filbio, y sobre todo qué tan fácil es aplicarla con su maquinaria a campo. Y nuevamente, el número fue altísimo. ¿Tienen cuantificado el beneficio productivo y ambiental del uso de estas prescripciones en las distintas regiones productivas? Cuando los productores aplican estas recomendaciones integradas, es decir, nuevamente, el germoplasma que se selecciona para ese lote, acompañado de la densidad correcta para maximizar esa genética y nuestra recomendación de nitrógeno, el productor en promedio puede aumentar 9%, digo, en porcentaje, ¿no? Y en promedio. ¿Qué quiere decir? Que hay productores o regiones que tienen capacidad de aumentar entre un 25% o 30% y ahí obviamente estamos trabajando con mucho más foco. Y asociado un poco a lo que es la parte de sustentabilidad, porque nuevamente nuestras recomendaciones tienen distintos norte o distintos focos, que sean obviamente con foco en productividad, con foco en sustentabilidad y con foco en que generar un valor económico al productor. En lo que es sustentabilidad, estas recomendaciones incrementan la eficiencia de uso de nitrógeno en promedio en un 20%. Nuevamente, hay productores que se les puede incrementar esa eficiencia porque obviamente son recomendaciones más ajustadas, incrementan alrededor del 35-40%. Y cuando uno transforma ese incremento de productividad, ese incremento en la eficiencia de uso, en este caso, de nitrógeno, es decir, que producen más grano por unidad de nitrógeno incorporado al sistema, la ganancia va entre un 35 a 115 dólares por hectárea. Imaginando un futuro en el que los productores usen todas las tecnologías disponibles para ser eficientes, Nahuel Peralta detalla el objetivo de las jornadas público-privadas que se llevaron adelante en Corrientes. Baile ya viene 10 años construyendo este camino, verdaderamente muy contentos de participar en esta jornada de intercambio público-privado, específicamente estamos desarrollando la décima jornada y un poco lo venimos haciendo, los objetivos que queremos alcanzar y que por suerte en estas jornadas y en todas las venimos alcanzando, es un poco fortalecer el intercambio entre el ámbito público-privado pero sobre todo generar espacios abiertos, totalmente disruptivos y colaborativos para acercar nuevamente la ciencia que se hace tanto en el sector académico como en el público y de esta manera generar muy buena conectividad y sobre todo generar nuevas líneas de trabajo, nuevas líneas de desarrollo que permitan siempre seguir mejorando lo que uno viene haciendo día tras día.